Todos formamos parte del mismo conjunto Todo al ego siempre le gusta defender sus puntos Si tu no me das yo no te doy de aquella manera me olvide quien soy Yo te amo tal como eres Si que yo te exijo que hagas tus deberes Paramos y sentimos, somos todos seres con ganas de vivir Sintiendo el elixir, el regalo de existir Ya para de juzgarte ya toca permitir Abrir el corazón y decidir con el sentir La voz al interior nos habla constantemente Pero quien nos enseñó a escuchar al inocente La vida trae la perfección para seguir creciendo Proyectando la vista en el otro Nada entiende, alguna vez has pensado Que toca mirar por dentro Estamos perdidos, tan entretenidos, perdiendo el centro Hablamos de filosofías elevadas, el amor Trato a mis hijos de cercanas con rencor Aquí me encuentro solo en el todo De alguna manera a otra me golpea aquel codo Pilla que nervios que todos conocemos Hasta el fondo de mi ser Ni el drama lo tenemos al consciente Que es una especie de montaje Que me empuja hacia el autosabotaje Entrando en el mundo de la mentira El chantaje repitiendo los mismos patrones Como una especie de ladrones Que te chupan energía para vivir Para cultivar amor y para sentir Entregámonos el alma a nuestra propia omisión Por fin ya de una vez llega el poder de la intención Nos han vendido siempre que somos muy pequeños Pero grande sí que me veo en mis propios sueños Los espíritus del dolor Baja vibración, quitan el color Salen su momento del presente Aparecen en tu mente Que sí que es como un ente El apego a los de fuera Nos hará atrás del presente La ocupación en servicio Algo natural como una madre Que da leche El instinto maternal Un corazón sin pensamiento Sirve para algo La mente en servicio Ayúdame que salgo Oh, ayúdame que salgo Ayúdame que salgo Oh, 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 ayúdame que salgo Todos formamos parte Del mismo conjunto O vale, como siempre le gusta Defender sus puntos Si tú no me das Yo no te doy De aquella manera Me olvidé quién soy Yo te amo Tal como eres Así que yo te exijo Que hagas tus deberes Paramos y sentimos Somos todos seres Con ganas de vivir Sintiendo el elixir el regalo de existir, ya para de juzgarte, ya toca permitir, abrir el corazón y decidir con el sentir, la voz al interior nos habla constantemente, pero quien nos enseñó, escuchar al inocente, ayúdame que salgo, ayúdame que salgo. ¡Suscríbete al canal!